El gobierno de Michoacán aceptó haber sido alertado del ataque contra la sede del Partido Acción Nacional, como lo denunció Miguel Ángel Chávez, dirigente de este instituto político. Jaime Darío Seguera Méndez, secretario de Gobierno, dijo sin embargo que los policías enviados al Comité Estatal del PAN no eran suficientes para contener a los estudiantes responsables de actos ilícitos. Se vieron imposibilitadas ante la dificultad que representa la cantidad de los que en ese momento estaban disponibles y de los que tenían que enfrentar. Nosotros no queremos hacer alarde de ningún tipo, ni de fortaleza ni de debilidad. No somos omisos y le vamos a dar seguimiento a los hechos que constituyan delitos. El funcionario estatal condenó los atentados contra las sedes del PAN y PANAL, pero reiteró la intención de no confrontar con violencia a los normalistas. Los michoacanos no queremos más violencia ni enfrentamientos. Ciertamente la represión no resuelve nada. Al respecto, el comisionado Alfredo Castillo Cervantes comentó que las investigaciones seguirán su curso y las averiguaciones previas serán integradas con fines de sancionar a quienes hayan cometido delitos. También habrá una investigación para determinar si solo participaron estudiantes o personas ajenas a las normales. Primeramente hay que ver que de las cámaras de videovigilancia se tendrá que documentar y en este caso se tendrá que hacer un análisis comparativo para ver efectivamente quienes pueden formar parte de los estudiantes y quienes podrían tener una figura distinta. El Partido Acción Nacional ya presentó la denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán por los daños causados a sus oficinas.